Hola a todos y sean bienvenidos a este tercer capítulo de nuestra Liga Master con Cobre Loa Luego del debut por el campeonato nacional en el capítulo anterior contra Palestino nos llegan las últimas ofertas por nuestros jugadores Una de las ofertas que yo si acepto es un préstamo por el joven jugador Kevin Mundaka para darle algo de rodaje en otro equipo En la segunda fecha del torneo nacional jugamos un partido lleno de emociones contra Wachipato en nuestra casa La apertura de la cuenta, el primer gol en un partido oficial por los puntos del era de Víctor Merelo lo haría Carlos Ross tras esa confusión en el fondo de Wachipato y celebra todo el estadio con el gol de Carlos Luego de eso llegaron jugadas por ambos equipos Algunas de Wachipato y otros intentos de Cobre Loa Y vean en el marcador, minuto 81, una pelota en profundidad que va ganando ahí el delantero de Wachipato El rebote que da Maximiliano Velasco y lamentablemente le queda justo para pegarle el puntete Y Chris Martínez, uno de nuestros futuros refuerzos, nos hace el 2 a 1 En el minuto 90 era para no creer, se nos escapaban 3 puntos, nos quedamos con 0 Luego de este partido abrochamos dos refuerzos en delantera, los últimos refuerzos de Cobre Loa Que son un préstamo por Mendoca y un contrato definitivo para Chris Martínez Y antes de iniciar el tercer partido contra Colo Colo Aceptamos una oferta para liberar de nuestro equipo al 9 Leonardo Olivera Ahora vamos al partido que como lo dice aquí Víctor Merelo es un partido que no se puede perder Esta es nuestra formación titular para enfrentar el partido contra Colo Colo El torneo nacional nos lleva a este partidazo entre nuestro Cobre Loa de Víctor Merelo y Colo Colo Se juega una nueva fecha donde Cobre Loa debe mantener la paternidad sobre Colo Colo Es imposible perder Va a empezar el partido, Escalante va a sacar, comienza en 90 minutos de un nuevo clásico Esta vez por los puntos entre Cobre Loa y Colo Colo Jaime Soto, la media vuelta de Soto Carlos Ross, tiene muchas opciones en la delantera, Carlos Ross Tiene que acelerar, se frena La pausa, Soto, está libre Soto Por dentro tiene dos Sotos para Barrento, Barrentos La tapada, la tapada Que gran tapada del arquero de Colo Colo, el primero de Cobre Loa Rivero abre para González, acá está por el sector izquierdo Puede lanzar al centro, se la pelea Soto, Soto queda pasado La tienen que sacar al costado nomás, Maximiliano Velasco Va a sacar el centro El jugador de Colo Colo, pelota en el aire, va ganando una cabeza de Colo Colo Otra vez otros robots y tienen que sacarla, Soto la saca a los aires Y ahora lo va ganando Escalante Se salvó Cobre Loa en ese córner Barrientos, Barrientos Ross, Maturana Que linda la hacen para Escalante Escalante, ahí está Locanto Salazar, otra vez Salazar impidiendo el gol de Cobre Loa Arrima Mario Barra, cuidado La entregan para Colo Colo, se viene Rivero, Rivero, Vilches Vilches, el enganche de Vilches, le pegó Pasó cerquita del palo Se va a terminar, se terminó el primer tiempo entre Cobre Loa y Colo Colo Empate a cero Ha sacado ese hombre de ahí Salazar, Álvaro Salazar ha sacado dos pelotas Que eran gol de Cobre Loa, cero a cero Estabio Rivero Rivero el centro Va sacando, muy bien Velasco Como un gatito atrapando una bola de lana Ríos, que bien recupera esa pelota Ríos Y va jugando para Mendoca Ya se hicieron los tres cambios en Cobre Loa, Mendoca Paredes Ahora Boris arriba se viene con lo cuidado Esta es peligrosa para Vilches Son dos contra dos Vilches Vilches para Paredes Paredes, 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 Paredes Pero está el capitán de Cobre Loa Está Maximiliano Velasco El argentino Acá está el burrito Y Cris Martínez Cris Martínez Acá están los dos nuevos delanteros de Cobre Loa Cris Martínez Mendoca Martínez Mendoca Y me ilusiono Mendoca por la derecha Mendoca hace la pausa Se inventa un parque de diversiones Mendoca, cuidado No te la vayan a quitar Se la quitaron a Mendoca Mucho Mucho jugueteo Y aquí se viene Soto Soto para Mendoca Tiene que volverla Soto Por dentro hay dos Soto Centro Martínez El arquero Martínez Palolo No te puedo creer No te puedo creer Tu dos Cris Martínez Pavés Pasó de largo Lascano Hay un hombre solo de Colo Colo Pero atrapa Muy bien Maximiliano Velasco Que ha sido figura en este día Ahora si viene Esteban Pavés Tiene que sacarla Muchachos La va sacando Lascano La va sacando Y se termina el partido Es un 0-0 Muy entretenido El arquero De Colo Colo Y el arquero de Cobre Loa Ambos han sido las figuras En este partido Un punto Luego de este punto Obtenido contra Colo Colo Los refuerzos definitivos Para esta temporada Son los defensas Díaz Y también Mancilla Y en delantera Fichamos a Mendoca Y Chris Martínez Por supuesto Hicimos un último intento Para fichar a Maxi Cuadra a préstamo Pero Racing nos pegó La PLR Para la cuarta fecha Visitando Curicú Unido Apostamos por dos cosas Lo primero Es a una formación De 5-2-3 Aprovechando mal las bandas Y poniendo a Maturana De extremo derecho Y también aposté Por Hugo Araya Debutando en el arco Las llegadas De Curicú Unido Nos hicieron esperar Fue muy dominador Durante el primer tiempo Y aquí llega El primer gol de Cortés Una pelota filtrada Que pasó por toda la espalda De nuestra defensa Nada que hacer Hugo Araya El segundo gol Tampoco pudo hacer Nada Hugo Araya No pudo ganar El cabezazo El Tunga Soto Y Es el segundo De Curicú Este cambio Es muy importante Porque para Cerca de minuto 70 Tellas Habilita a Mendoca Que avanza Endemoneadamente Y descuenta Para Cobreloa En el primer gol Del refuerzo Brasileño Muy buenas sensaciones Está dejando Mendoca En su inicio En Cobreloa Y aquí El show El pequeño show De tapadas De Waraya Que confirma Que tenemos Dos arqueros De buen nivel Esta derrota Contra Curicú Nos deja Muy mal Posicionados En la tabla De posiciones En el lugar 14 Recordemos Que el presidente Nos pidió Estar por lo menos En el lugar 12 Este partido Contra Temuco Utilizamos La misma formación Que contra Curicú Pero Deportes Temuco Se encargó De restregarme En la cara Que jugar Que jugar De esta forma No sirve Y nos metió Un baile Sabroso En el Germán Becker De Temuco El show Se lo robó Claramente Este goleador El jugador De cabello largo Barroilet Un gran delantero De Temuco Al que le salió Todo Pero todo Pero todo Gabriel Pellas Es el jugador De cobreloa Que más buscó Pero no le salió Los dejo Con las imágenes De esta triste noche Y así es Como lo ven Un 4 a 0 En el Germán Becker Obtuvo cobreloa En contra Un resultado Que puede ser capaz De sacar un técnico Como lo es Víctor Merelo Pero este proceso Debe continuar Y tenemos una nueva oportunidad Contra Católica En Calama En el partido Contra Universidad Católica Volveremos a la formación Que nos ha dado Mejor fútbol En los anteriores partidos Utilizando a Maturana de 10 En el estadio municipal Zorro del Desierto Volveremos a jugar Uno de esos partidos Que a los cobreloinos Nos encanta Contra los tres grandes De Santiago Esta vez Será contra Universidad Católica Esperemos Que hoy día sea Un día especial Esperemos Que hoy Se gane Por primera vez Pablo Brito Va a sacar la pelota Inicia Cobreloa El primer minuto De juego La pelota Le cayó del cielo Bravo Brito Pelota En profundidad Para Tellas Tiene que ganar Tellas Con la cabeza Le ganó Pero eso se va Fuera Buen instinto De Tellas Parot Puede sacar el centro Pero ahí Aquí está Puch Puch Es habilidoso Es un ratoncito En el área La va teniendo Velasco Va sacando tranquilamente Para Axel Ríos Y ahora se decidió Abrir la pelota Para el son Puch Es habilidoso Cuidado por la izquierda Puch El enganche Y aquí está Soto Le pincha la pelota Cuidado No te puedo creer Que tapada Si viene Católica Por la derecha Lo tiene que seguir Bravo Mayasco el centro Para Leiva Y la va Manoteando Y Maximiliano Velasco Sacaba el peligro Y Tellas Para Brito Y Brito La contra de Cobreloa Por dentro se ofrece Tellas Brito 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 Había Tellas 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 Hágalo Tellas 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 Gol de Tellas Gol de Cobreloa Gol De Cobreloa De Cobreloa De Cobreloa De Cobreloa Y por Dios Que ha costado Gol de Cobreloa La contra La pivoteó Gabriel Tellas Con lo alto que es Y Brito Corrió En una corrida memorable Entre los dos jugadores El canterano De Cobreloa Le pasó la pelota Hágalo Le dijo a Tellas Resolvió Contrato Tellas Y el gol De Cobreloa 1 a 0 Lo gana El equipo naranja Se termina La primera parte Con ese golazo De Tellas Y habilitación De Brito Descanso Seguimos Con el segundo tiempo Le va quedando Fue en salida Que le puede pegar Fue en salida Está planeando algo Ríos lo presiona Ríos se barre Se viene el centro Y es gol De Católica Empezando el segundo tiempo Leiva Lo empata Católica Fue en salida Que fue el habilitador Del gol Fue en salida Ríos Cobró Falta de Ríos No me di cuenta Falta de Ríos Cobró el árbitro Ya está Va a sacar Rebolledo El centro Para Católica Cuidado El peligro No pasa nada Y va saliendo Cobreloa Con Axel Ríos Y acá está Pablo Brito El asistidor De Tellas Acá está Brito A ver Si puede Crear una nueva jugada Como lo hizo En el primer gol Bravo Acá está Bravo Por la izquierda Va jugando Cobreloa Bravo Brito A quien se la pasa Brito Brito para Maturana Maturana Para Bravo El centro Acá está Tellas 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 Otra vez Tellas Otra vez Tellas Gol Héroe Gol De Cobreloa Gabriel Tellas Por dos Acá está el verdadero Gabigol Y el centro Que fue de Manuel Bravo Gran jugada De Cobreloa Por el sector izquierdo Por donde está Brito La pelota De Brito Maturana Se volvió para Manuel Bravo El centro Y como siempre La cabeza goleadora De Gabriel Tellas Desde Argentina Vino a hacer goles Acá en Calama Gabriel Tellas El 2 a 1 Que se mantenga Por favor 2 a 1 De Cobreloa Sobre Católica La pelota En posición de Cobreloa Y avanza Parra Busca el 3 a 1 Cobreloa Epa Le cometí No falta No cobró El árbitro No puedo creerlo Le pegó Absolutamente Ahí a Mario Parra Que sigue reclamando Sospechoso Y ahora juega Católica Y Brito se barre No puedo creer Ahora si cobró Falta Esta fue mucho menos Y amarilla Más encima No lo puedo creer No cobró La falta Sobre Mario Parra Y si esta barrida De Pablo Brito Vamos a verla Y llega Y llega absolutamente Al balón Es que no se puede creer Absolutamente Al balón Y le saca Amarilla Más encima Está muy raro Lo del arbitraje Hoy día Se viene el centro De Silva Sacando arriba Maxi Velasco Es el que atrapa Esa pelota Con toda seguridad Bravo Bravo Que bien se viene Ahí de nuevo Cayó Cobra de Cobreloa Otra vez No cobraron falta Ya van dos Ya van dos A pesar de ir Ganando Cobreloa Sigue Intentando buscarlo Uy Tremenda falta Sobre Césped Otra más Que no cobra El árbitro Es que es muy raro Lo de este partido Otra más Que no cobra El árbitro Me parece Que está muy inclinado El arbitraje A favor de Católica El de Santiago Cuidado Aquí se viene el centro Y la pelota Pudo haber terminado En gol Por esa falta Que no cobró El árbitro Se enfada Con todo Maximiliano Velasco Lo entiendo Porque ya son muchas faltas Que comete Católica Y no se las cobran Y ahora casi terminan gol ¿Qué pasaba Si terminaban gol? No seamos todos Contra el árbitro Y más sencilla Tiene el descaro De sacarle amarilla A Mancilla Y no sé No sé qué cobro Kalinsky 90 minutos Ya se juega Lo último Lo último Lo último Ahora sí que fue falta De Mancilla Con todo Nomás fue Mancilla Y el árbitro Ustedes creen Que va a dudar El árbitro En sacarle amarilla Por supuesto Por si fuera Era roja directa Amarilla Segunda amarilla Y se va Fuera a las duchas El defensa De Cobrelova Mancilla Es que al árbitro Le comía Le comía Las manos Por sacarle Una tarjeta roja A un jugador De Cobrelova Terminelo Juez Terminelo Se terminó Ha ganado Cobrelova El primer triunfo Lo ha conseguido Contra Católica Contra un arbitraje Horroroso Horrendo Asqueroso Y lo ganó Con este Superhéroe Gabriel Tejas El primer triunfo Este triunfazo contra Católica nos dio mucha vida y veremos si desde ahora seremos capaces de enmendar el rumbo o seguiremos con los malos resultados. No se pierdan los siguientes partidazos de Cobreloa por el Campeonato Nacional.